Aspirantes, habéis consumido 30 minutos. Os quedan por delante 60 minutos. ¡Oído! Como se habrá hecho, no sé. Va muy bien, Vero, ¿vale? De verdad. A partir de ahora, quien no tenga ya el pollo cociendo lo va a pasar muy mal, ¿eh? Ya, ya voy. ¡Cuidado, cuidado! ¡Que te quemas! ¡Madre, que me parió! En la mano la tiene roja. No la pongáis más nerviosa. Tranqui, Mary. Va, calma. Sal a que te miren las manos, por favor, que te debes haber quemado, mujer. La tiene roja hirviendo. La tiene roja hirviendo. Nervio, de verdad. Tío, gajes del oficio. O sea, tengo esto chamucao. ¡Vámonos! ¡Ole! ¿Estás bien? Me he quemado heavy. Pero, vas bien, vas bien. Se me han olvidado todos los polvos. Verónica, ¿qué te ocurre? Que se me han olvidado los polvos. Entonces, voy a ir a lo tradicional, como lo que a ti te gusta. ¿A mí solo? Sí, porque Jordi es más cuqui, así. Tú eres menos de aires y de cosas. ¡Ay, qué pena! Soy cuqui. María, ¿te infla el pollo? Venga, que lo estás haciendo muy bien. Vamos, Mari, que vas bien. Esa bolsa se tiene que hinchar y no se está hinchando. Sí, sí, la tiene inflada, sí. ¿Qué bolsa? Está inflada, nada. Que no se puede hinchar, que está pequeña. Yo le decía por ti. Muy suelta el pie. Muy bien, muy bien, me gusta. La mía está bien, lo que pasa que no se infla como un globo. La mía está súper inflada, está durra. Sí. Está bastante inflada. Te lo estoy diciendo. Ya, ¿y qué hago? Si flota, está hinchado. Es verdad, es verdad, está hinchado. A ver. Está bien. Densidad, tío, de verdad. Sí, sí, está hinchado. No suelta el pie. Que no, que no lo suelte. Es una mejor. Vamos, ahí. Sí, señor. Eso es arte. Increíble, Jordi. Qué pasada, chaval. Mano de cortar, hijo. ¿Qué tal, Jannick? Hola, pues nada, aquí estoy. Oye, huele todo muy bien. Sí, en principio, bien. Y estás haciendo un caldito, una salsa. Estoy haciendo un caldito de pollo para luego reducirlo y hacer la salsa. Voy a hacer un puré de patatas y un puré de calabaza también, que lo tengo en el horno. ¿Sabes qué es cantante, Jannick? Y también hace otras voces, que no te creas que eres tú el único que pone otras voces. ¡Oh, qué pasa! Bien, Jannick. Es que a ti te pasa lo contrario que a mí. O sea, yo en mi voz es esta. Pero hay veces que me he salido esta otra. Es que más de todo que esta no puedo ya. Y a mí yo también puedo estar así muchas veces. Claro. Yo no me gusta. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué pasa, que no me quiero ir. Vale. Suerte. Ahora, ¿qué estaba yo haciendo? Te ha rehecho muy bien, Lo. Va, que lo puedes hacer. No, es que la compañía lo hace de todo. Sí, no lo dudo. Wismi, ¿qué te parece tener aquí a un famoso como Flor? Me encanta, porque es de Guadalajara. Cuidado, ¿eh? Tiene unos brazacos que parecen cañerías. Escucha, a nosotros se nos rompe mucho la sirena. ¡Vamos!